Fui a un lugar que se llama Celestún. Aquí te voy a otra historia de terror. A ver. Celestún también está muy bonito. Flamingos. Está muy padre. Pagas el tour. Va. Le pagas al lanchero. Órale, güey. Te llevan hasta donde tienes que... Hasta donde te tienen que llevar. Y en eso... Digo paréntesis. Los flamingos son como un indicador de que todo está bien, ¿no? Es un pajarito rosa. Sí. Que creo que baja de Florida por el frío. Entonces bajan de Florida a Mérida. Y ahí están sentados. Y están de que, ah, guau, qué padre. Pero es un gran indicador de que en ese lugar hay felicidad, ¿no? Digo, eran unos... O sea, es como cuando entras a un lugar y hay cucarachis. Ah, este lugar está chiquito. Ajá, si hay flamingos es de que... Es de que, güey, hay lugar correcto. O sea, si tienes un hotel, pon flamingos porque automáticamente es de que, güey, escogí bien. Hay flamingos en este hotel. Tucanes y sus madres, ¿no? Ajá. Sí, y más los flamingos que se paran así como con una pierna para arriba. Sí, claro. Es un gran animal, ¿a mí? Ajá. Hay un emoji. Tienen su emoji. Saludos a todos los flamingos que están escuchando. Son rositas. Sí. Pero, ¿qué te estaba pensando? Ah, bueno, fuimos allá, le pagas a todos, órale, güey. Y me tocó pagar para ir al baño. Llego temprano y todo estaba cerrado. Digo, no, pues, quiero ir al baño, carnal. ¿Dónde puedo ir? Ah, de este lado de acá hay una señora. Órale, güey. Voy. Son 10 pesos. Chingón. Y yo tenía una de estas madres. Que yo sé que está mal. O sea, este pedo debería estar usando cosas que yo pueda reciclar. Tenías uno de esos vasos. Bueno, tenía un vasito de estos. De Starbucks. Ajá. De plástico. Bueno. Entonces, te vas acercando al baño y ves que de repente hay basura, basura en la playa. O sea, ves que una zona de la playa está muy contaminada. Playa mexicana. Y dije, ¿cómo, güey? O sea, hay mucha basura en la arena. Y, bueno, llego al baño. Y le digo a la señora, no, pues, aquí están los 10 pesos. Oiga, un bote de basura para tirar esto. Ah, dámelo. Me lo quita de la mano. Lo avienta enfrente de mí. No mames. Y dije, nunca le había, o sea, nunca había sentido las ganas de pegar a una señora. ¿Cómo, cabrón? O sea, fue, o sea, me sorprendió ver que me lo quitó de la mano y lo hizo así. Enfrente, así, pam. Al mar. Al, al arena. No mames. No mames, güey. Obviamente lo volví a recoger y me lo llevé al carrito. ¿Y esa señora qué era? Era, también tenía una credencial. Tenía unos baños, tenía unos putos baños. Pero tenía una validación. Tenía unos baños sin asientito y cobraba. Y, pues, que Dios la bendiga. Pero esos baños son del Estado, son de la nación. De alguien. Y esa morra, esa morra de repente se puso en el baño y empezó. Es como la raza que cobra por estacionarte, que pone un bote de pintura vacía. Claro. Y dice, este es mi lugar. Y por sus huevos. Y aquí te voy a cobrar porque este es mi lugar. O sea, ella hizo lo mismo con un baño. Era un establecimiento. No está cuidado. Entonces, quiero pensar que no era de gobierno. Ah, ok. Pero era un restaurante. No era un restaurante. Eran nada más baños. O sea, eran un baño. Pero, ajá. Pero chafanes, la neta. Bueno, aquí hizo. Seguramente se... Eso pasó. Me tomo el tour. Flamingos. Lo hicieron todo bien. Está de huevos. Todo estuvo con madre. Y luego de regreso veo que hay como un faro. Y el faro está grafiteado. Y está grafiteado por... Se notó que era alguien que no era local. Porque en un grafite, en un faro, en un poste de una bandera, no sé qué había en un muelle. Mientras voy de regreso a una lancha, veo este grafite que dice, cuida lo que te da de comer. Y se nota que era de un turista que se la pasó de la chingada, que vio cómo tiran basura al agua, que vio cómo hay cosas que no están cuidando esa zona. O sea, porque tú vas y de repente ves que están quemando una parte del bosque. Sí. Y pajaritos volando arriba. Y los pajaritos es porque les acaban de quemar su casa, güey. Sí, están diciendo, no mames, mi casa está quemando. Están quemando unas zonas para hacer ranchos, para hacer cosas. Porque tienen que vivir. Porque nunca ha habido apoyo para todas estas personas. Pero, o sea, yo vi este grafite que decía, cuida lo que te da de comer. Y es de... Sí. Sí, o sea, seguramente ese turista jamás va a volver. No, ajá. Se cagó, compró una lata y escribió, cuida lo que te da de comer. El turista sí se tomó muy en serio lo de estar cagado. O sea, ya para cagarte y grafitear. Y cometer un delito federal y la verga. Un lugar por donde todos los lancheros pasan. Y... No sé. Es eso, también tienes que cuidar lo que te da de comer. Sí, además de este podcast, cuida lo que te da de comer. Posiblemente. Es un gran hombre. O sea, sí tienes que cuidar, o sea, tu negocio, tu trabajo. O sea, vives del turismo, claro. Y si contaminas totalmente el... Y más cuando tu negocio tiene que ver con un patrimonio nacional. O sea, todavía dices, bueno, pues tú cuida tus videos, yo cuido mi podcast y mis libros. Pero sí, son míos. O sea, si la cago, pues yo soy el pendejo y yo soy el que pierde. Sí, claro. Aquí si la cagas tú perdemos todos, güey. Sí, totalmente. O sea, estamos quedando bien mal con personas que van a visitar el país y que seguramente ya nunca van a volver. Pero, o sea, estaba hablando de esto con mi novia y era de que, es que estos, como estos pueblitos, porque son puros pueblos, hay millones. O sea, hay muchos pueblos así. Mucha gente viviendo así. Que nunca nadie los ha pelado. No hay ni una escuela, no hay nada. Entonces, para ellos, agarro la basura y la tiro. ¿Qué chingas vas a hacer, güey? ¿Me vas a ayudar, puñetas? ¿Vas a venir aquí a limpiar? Sí. ¿De quién dirías que es más responsabilidad el gobierno? El gobierno tiene que estar... Es que hay que cambiar la cultura. Sí, la respuesta a largo plazo es un tema cultural. Claro que puedes llegar y castigar. Y a fin de cuentas, el gobierno no se interesa. O sea, es el mismo, es la misma enfermedad que el gobierno no se interesa que al ciudadano le valga madre y contamine o... Si tú, si tú vas a un lugar como Alemania, la gente dice, ay, qué exagerado, no somos. Órale, güey. Tú vas a un lugar como Alemania y dejas un puto vaso, estás comiendo y limpias tu tray y dejas tu vaso, y estás comiendo con un alemán, el alemán va a agarrar tu vaso y lo va a limpiar. Sí. De que, güey, estamos, es lo que tienes que hacer. Sí. No sé si empezó. Sí. Porque cortaban las manos, no sé si empezó porque los castigaban. Esa es lo que voy, o sea, sí entiendo que es un cambio cultural, pero el primer dominó que se tiene que caer tiene que ser una imposición del gobierno en el sentido de que, ok, vamos a aplicar esta norma. Claro. Y empezamos a castigar a los que acaben haciendo esto y eso eventualmente va a ser un cambio más a la larga. Pero tienes que empezar en algún lugar, porque pues la respuesta es, no, pues con educación, pues sí, güey, pero entonces vamos a perder dos generaciones que ya se educaron bajo un sistema educativo de mierda, o sea, las vamos a perder. Pues no, tiene que venir un... una regulación del gobierno para forzar a que se empiece a respetar y eso con suerte después se acabe transformando en que la gente sea más consciente de no mandar a la chingada lugares bonitos. Totalmente. Sí. Lugares con historia, porque digo, lugares bonitos por en todos lados. Aquí también en Monterrey mandan a la chingada los cerros y las montañas. Sí, también. Aquí seguramente vivía un venado y estamos ahorita viendo un pinche podcast. O sea, también, es también como el pedo de, de güey, ¿no? Cuando dices, no destruyan la selva. Este güey, pues Monterrey también era algo, güey. Era un valle y lo destruyeron. Pero Monterrey era medio desértico, ¿no? O sea, Monterrey estaba medio culero. Es un desierto, sí. O sea, Monterrey, la neta, en Monterrey le hicimos un favor a la naturaleza por construirlo, ¿no? No creo, pero... Gracias, México, gracias. De nada, sí. De nada, perdón. De nada, México, de nada, güey. No, pero, o sea, también es de que, güey, estas personas tienen que crecer y crear su patrimonio. Sí. Y eso se hace a base de destruir ciertas zonas para hacer una ciudad. Y esto, no puedes estar tú desde un lugar en donde ya se destruyeron las cosas en 1930. Diciendo, no deberían de... Pues no, güey. O sea, es un tema medio sensible. Todos tienen puntos válidos. Pero... Sí, digo, también es que está bien loco porque a lo mejor la destrucción de hoy va a ser el turismo del mañana. O sea, las masacres de antes son las zonas turísticas de hoy. Eso está bien, cabrón. A lo mejor los güeyes van a acabar destruyendo algo y después se va a hacer un pinche... Una zona turística porque la... Un hotel mamón que le genere pinche GDP. Pero... Sí, es una mamá. Pero bueno, pues ojalá que... Se dio, Mérida está hermoso. Saludos a todos los guías turísticos que hacen buen trabajo. Que sí son guías turísticos, ¿sabes? Sí, la neta. O sea, y nada más... Si te vas a dedicar algo, nunca dejes de aprender. O sea, siempre estúdiale para... Sí. Pero bueno, eso es un consejo gratis. Afortunadamente tú y yo no somos guías turísticos porque tú y yo la que hagamos bastante seguido en temas históricos. Pero no tenemos una credencial. Claro. Ver una credencial a... A mí me está pagando, tú no me estás pagando, culero. Qué chingados. Quéjate cuando me pagues. O cuando tengas una credencial, cuando me vas con una credencial. Claro, cuando tenga permiso de Secretaría de Turismo. Para... Sí, sí, sí. Pero... Sí. ¿Quieres hacerse el video o qué? No, pues nada. Merida es hermoso. Y que lo recomiendo. Está muy bonito. Y aquí andamos dando consejos gratis.